La Feria de Emprendimientos Sostenibles de Pérez Celedón recibió la bandera azul ecológica en la categoría de eventos especiales. Funcionarios del Instituto Costaricense, Acueductos y Alcantarillados se hicieron presente a la actividad en el gimnasio de la Universidad Nacional. El programa Bandera Azul cuenta de 19 categorías y una de ellas es la de eventos especiales. Básicamente esta categoría lo que busca es, igual, premiar el esfuerzo voluntario de los comités participantes en cuanto a diferentes parámetros que se evalúan, como por ejemplo lo que es el orden y la limpieza, lo que es el agua potable, el manejo de los residuos, la parte de inocuidad alimentaria y algunas estrategias ambientales. En este caso, me imagino que se entrega, si se cumplen con los requisitos, una bandera con una estrella. Bueno, digamos, se inicia la evaluación. Eso es un esfuerzo que se hace, inclusive previamente, antes del evento, por todo lo que es la planificación y la organización que conlleva. Entonces, nosotros llegamos el día del evento, empezamos a evaluar, ¿verdad?, los parámetros que estén realmente, o sea, que encuentren las evidencias en el campo, ¿verdad?, de lo que nosotros evaluamos y el día, más o menos a mitad del evento, informamos sobre la nota obtenida, a ver si lograron o no lograron el galardón y seguimos evaluando durante el evento. Con esta categoría se busca incentivar a las entidades organizadoras de los eventos para que cuenten con acceso a agua potable para consumo humano de calidad, realicen una adecuada disposición de desechos sólidos, evacuación adecuada, discretas, promuevan prácticas limpias en todas las actividades y exista un plan para la atención de emergencias. La categoría de eventos especiales tiene la particularidad que no tiene estrellas blancas como las otras categorías, sino tiene estrellas de colores, que digamos tenemos la plateada, que es cuando trabajan con el programa Coins, también la estrella de color naranja, que es la que participa en acciones contra el bienestar animal, y la estrella de color morada, que es en cuanto al desperdicio de alimentos, entonces, digamos, esas son las estrellas que lleva la bandera de eventos especiales. Por lo que si la actividad se sigue organizando, se seguirá trabajando en diferentes acciones.